probablemente te encuentres en el siguiente caso como si me ha llegado a suceder a mí y es que estoy en windows 11 pero tengo una memoria usb también recientemente me sucedió con un disco duro externo donde prácticamente se me han borrado todos los archivos no están ocultos ahí está pasando algo y es que bueno ejecute un programa que era de pruebas podría ser malicioso no me borró por completo mis archivos formateado por completo tanto en usb tanto en discos duros externos pero ojo porque te traigo la mejor solución para solucionar este tremendo conflicto de recuperar todos los archivos que tengan completamente extraviados eliminados ocultos totalmente en particiones dañadas te traigo el programa magnífico compatible con windows 11 con windows 7 inclusive con windows y es claro que sí estoy hablando de en y recover for windows la solución todo en uno para recuperar toda clase de documentos y formatos de diversos tipos llámese mails ahí por los vídeos llámese archivos de audio así es que pues mira te lo voy a estar dejando y abajo el enlace en la descripción nos podemos registrar y obtenemos ahí la versión free de este programa así es que dicho todo esto pues mira estaremos viendo un poco más acerca de esta interfaz así es que vámonos ya al grano porque yo ya lo tengo acá instalado así es que aquí tengo en y recover en windows 11 y mira lo que hacemos es que nos ubica ahí nos localiza lo que es la unidad de almacenamiento que es la usb disco local sepa pelea de reciclaje escritorio acá opciones a otras opciones avanzadas para recuperar el sistema le puedo dar aquí en la usb y comienza a realizar un escaneo esto se le llama el escaneo profundo donde ahí se recomienda que pues hay que esperar hasta que finaliza el 100% para que hago un análisis exhaustivo desde cuando la memoria estuvo completamente su último formateo su último falla por ejemplo ahí donde se estará analizando todas estas clases de imágenes vídeos audio y documentos así es que no nos queda más que esperar y pauso y vuelvo cuando este proceso haya finalizado finalmente ha terminado nos los destaca y escaneo completo y bueno podemos observar aquí ruta de archivo tipo de archivo y de hecho ojo tenemos acá el filtro vamos a ir posicionándonos nos dirigimos a png si por ejemplo le damos doble clic observamos la previsualización de un archivo ahí por ejemplo tenemos este observamos que tenemos por ejemplo acá otro así es que tendríamos la previsualización de los archivos que están ahí pues que aún no se han recuperado que es a partir del análisis si le damos doble clic acá observamos las imágenes que estarían ahí punto y con jpg así es que amiga justamente lo tenemos acá y también los archivos en vídeo que de igual modo pues también se puede estar cargando la previsualización ahí y de igual modo archivos de audio documentos también se pueden ahí claro que sí previsualizar y lo tendremos en archivos hay dedicados en excel en lo que es por ejemplo ahí en word y otra clase de archivos por ejemplo pack de estilos para photoshop algunos mails recuperados y otros archivos completamente ajenos qué es lo que hacemos vamos a seleccionar por ejemplo png jpg archivo por ejemplo no de vídeo no quiere recuperar vídeo por recuperar audio por recuperar los documentos le doy acá clic en recuperar y ojo porque acá lo que hacemos le voy a dar aquí en el escritorio le doy aquí clic en ok y comienza la recuperación exhaustiva a partir de lo que hemos seleccionado finalmente lo destaca y nos abre directo los archivos que tendríamos el audio en p3 acá tendrías una canción de la adictiva aquí otra clase de pistas documentos los archivos por ejemplo de pdf acá archivos de documentos de texto y de igual manera archivos de documentos ahí que por ejemplo son de patrocinios así es que de igual manera algunos archivos de fotos no pruebo las que son de jpg ahí lo tendríamos en efecto completamente ya recuperadas son todas las que están ahí escaneadas así es que mira y estaría encargándose perfectamente y los archivos que son png así es que sin duda un magnífico programa que te va a ayudar a recuperar todos los datos archivos perdidos extraviados de tus unidades llámese usb llámese disco duro que sean por ejemplo sólidos ahí los rígidos también válido y pues ya me salgo aquí directamente para que observes que vamos a darle acá y tenemos acá pues como lo he dicho para rematar ya este vídeo que tenemos dicho ahí las unidades que conectamos también disco local se papelear el reciclaje del propio escritorio si hemos extraviado partido algo y algunas opciones para la recuperación de una computadora que está bloqueada y de hecho este es nuevo es importar el resultado de un escaneo así es que a partir de de ello podríamos indagar volver a localizar algún archivo a partir de un antiguo resultado de un escaneo así es que como he dicho vale muchísimo la pena te lo voy a estar dejando en y recover abajo en la descripción yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima más adultos fuera pisao y